Bueno mi gente como están, bienvenidos un día más a mi canal y a un video nuevo Si mi gente en el día de hoy estaremos haciendo un video muy peculiar en Youtube Si estaremos saliendo a la calle de mi barrio a preguntarle a los cubanos si hay comida o no Si se pasa hambre o no, así que si todo está listo, comencemos Si mi gente y estamos listos para salir, así que vamos para allá Y ya estamos saliendo así que vamos a ver a quien encontramos por ahí, vamos para allá Bueno mi gente y pensándolo bien vamos a cambiar la rutina En vez de ir preguntándole a las personas en la calle, vamos a ir a varias familias Estaremos yendo a varias familias que estén cerca de mi casa y aquí mismo en el barrio A preguntarle a ellos mismos como es su condición de vida y que están pasando en estos momentos Así que pero solo para esto necesito que tu te suscribas ahora mismo en el botón rojo Suscríbete y activa la campanita que así me está ayudando muchísimo Y déjame tu like para saber que te gustó este video Y comenta aquí ahora mismo el cambio es ya Bueno mi gente y el primer lugar que estaremos yendo es a casa de una señora Que vive con su hija de 30 años y con su nieto A ver la hija es cuenta propista pero como usted sabe aquí todo no lo hay O lo hay poco y a veces Es decir que la hija para trabajar tiene que esperar que aparezcan las cosas Ella no trabaja, ya ella le trabajó mucho al gobierno y ya ella no trabaja, solo cobra una chequera Y el nieto estudia, aparte que el nieto es pequeño Entonces vamos a estar yendo a su casa para ver las condiciones de vida de una trabajadora Que le trabajó al Estado, o sea al gobierno cubano Más fácil a los militares, o sea ella le trabajó a los militares del gobierno de Cuba Así que vamos a ver las condiciones de vida de esta señora ¿Por qué? Porque no hay Como no hay yo tengo que limpiar Yo todavía en el mundo tengo que, mira yo baldeo la casa Cojo Friego Tengo que poner agua al bilito y toda esa cosa para fregar Tengo que lavar, lavo y toda esa cosa, pero ya me canso papo Me canso Todo día es la misma joder, la misma joder y la misma mierda ¿Qué tuve ahí? ¿Qué es eso? Yo no voy a comer eso Ese joderío que yo que el p*** ¿No voy a comer eso? Es una mierda ahí Ya codito, nada más exclusivamente, ya agua Es robo Tengo un pescado ahí y tuve un pollo Ahí tu madre ni p*** ¿Qué tuviste en el frío? ¿Nada? Entonces No voy a decir Es que ni carne ni de chile Es que ni de perro Ni de perro mismo ¿Con qué es eso? Con colorante nada más A p*** Es 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 p*** Bueno mi gente El segundo lugar que estaremos yendo Es a casa de una muchacha Que tiene una hija Igual que la otra Pero esta es un poco más joven Esta aún trabaja para el gobierno de Cuba Trabaja en una fábrica Y tiene un nieto recién nacido Y vamos a ver también la condición de vida Y lo que ellos están pasando verdaderamente en estos momentos Que el pueblo de Cuba no los ayuda Así estén pasando Y estén viviendo en condiciones infrahumanas Así que vamos a ver Cómo son las condiciones de vida de esta muchacha ¿Qué te estoy diciendo? Ven acá Olga Y en estos momentos Hay mucha comida aquí En estos momentos Hay el refrigerador Solamente eso Lo que te comete es refrigerador en estos momentos Todo está caro No hay plata Yo lo cobro para gastar tanta plata ¿Cuánto usted cobra? 1200 pesos Y el máximo de comida El máximo de dinero que usted gaste en comida ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Nada más que me quedo para pagar la corriente Y me compro de derecha a mi nieto Me siento pésimamente mal Porque mira las condiciones de mi casa Han vendido 20 gente Y no me han mandado ningún tipo de solución Yo teniendo un nieto que está enfermo Nació enfermo 25 mil problemas Y mira las condiciones de la casa Donde me entra agua de mierda Y no me quieren dar casa Cubano Para saber debete lo que se dice dia cubano Tienes que haber nacido en Cuba Cubano 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 Cub или Cubano como ven en condiciones desastrosas viven la mayoría de los cubanos todo esto en un mismo barrio en este mismo barrio hay distintas clases sociales y como ven está bien ahí que mal viven los cubanos así que vamos a hacer una campaña para esto y es la campaña el cambio es ya así que comentará mi tipo aquí abajo el cambio es ya yo creo que tú me digas tu opinión hay comida no en cuba no hay no hay y es un descaro bueno mi gente y chirrín chirrán hasta aquí el vídeo y todo y si le gustó regalame su like y no olvides comentar de que quieres que hagamos el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo chao a la gente a la gente a la gente a la gente